Buenas tardes amables televidentes de Al Punto. Aquí estamos ya en el inicio de esta semana laboral lunes 9 de abril de este año 2018. Y vamos a iniciar el programa de hoy con una interesantísima información. Es lo referente a la columna vertebral del aparato productivo de la República Dominicana. Me refiero a la energía eléctrica. Dice la Asociación de Industria Eléctrica, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, que el pasado año 2017 fue el año de mayor generación eléctrica con gas natural. Eso es una noticia sumamente importante. Se acercó bastante la cantidad de energía que se produce con gas natural, representando un 34.68%, a la cantidad de energía que se produce con derivados del petróleo, equivalente a un 33.55%. Es decir, se generó en el pasado año 2017, más energía eléctrica con gas natural que con derivado del petróleo. Eso es sumamente interesante. Interesante en alto grado para el país. Escuchen esto también. Otro componente muy importante de la generación eléctrica en el pasado año 2017 fue el relativo a la energía generada con carbón mineral. Con el carbón mineral, pues se generó un 13.86% de la energía puesta en línea para uso de la población dominicana. Cuando ingrese Punta Catalina, que va a ingresar ahora, a final de este año, ustedes saben cuánto estará la generación aproximadamente con carbón mineral. Estará en un 48.86%. Qué bueno que se le ponga fin a esa costosa generación eléctrica que es la que se produce con derivados del petróleo, con full oil, muy en especial. Qué bueno, qué bueno. Así que saludamos este informe de la ADIE, que es la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica Dominicana. Bueno, ya entonces, en términos generales, el informe de esta empresa que agrupa a los empresarios de la generación eléctrica del país, dice que la República Dominicana, sin duda alguna, se ha montado en el camino hacia la diversificación de la matriz de generación eléctrica. Tenemos energía eléctrica que se produce por el sol. Tenemos energía eléctrica producida por la biomasa. Energía eléctrica producida por los vientos. Esa representa un 3.68%. Y algo sumamente interesante que fueron las aguas que cayeron, las lluvias que cayeron en el pasado año 2017 y al inicio de este año 2018. Esto representó un 14.24% en generación, turbinando el agua, el agua que se acumula en las presas. Sumamente interesante. Eso redujo bastante la importación de derivados del petróleo, de combustibles fósiles. Qué bueno este informe de la ADIE que nos habla sobre lo que fue el comportamiento de la generación eléctrica en el pasado año 2017. También habla de la sobreoferta de energía que fue de un 12% para energía muy cara, que el gobierno no podía comprar, las empresas intervidoras no podían comprar porque se incrementa el déficit. Dice ahora el deseo de la ADIE que se compre, que se compre. Pero el gobierno, el Estado dominicano no puede comprarla. Y esa cifra que dice la ADIE de que un 12% de la sobreoferta de energía eléctrica que el Estado no compró o las distribuidoras no compraron para poner en línea significa que con la entrada en operación de la central termoeléctrica Punta Catalina que se prevé va a generar alrededor de un 35% de la demanda nacional. Pues esa sobreoferta se reduciría a la mínima expresión. O sea, que podríamos tener a partir de finales de este año 2017 un sistema eléctrico nacional interconectado con una mayor oferta eléctrica. Y ya cuando usted tenga eso, usted puede exigir a la gente el pago irretricto del servicio eléctrico porque nadie va a querer quedarse sin energía eléctrica. Fíjense que en los sectores 24 horas de energía, cuando pestaña la luz porque se disparó un cutao, la gente satura a la empresa distribuidora de referencia con los reclamos, los reclamos para que se restablezca el servicio eléctrico. Y en esos lugares, en muchos de ellos, pues la gente no usa los famosos inversores, la famosa planta eléctrica de generación de emergencia, sino que está solo con las distribuidoras. Entonces, esperemos, pues, que el camino que ha trazado el licenciado Rubén Jiménez Vichara al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales desde agosto del 2012, cuando asumió la conducción de esta empresa, de diversificar la matriz de generación eléctrica para lograr en un tiempo prudente un país con cero apagones, un país con las pérdidas técnicas de otros países como Estados Unidos o cualquier país europeo, donde las pérdidas técnicas se sitúan por debajo de un 10%, que es lo que representa el consumo de energía del alumbrado público y de las entidades públicas no cortables. Esperemos que así sea y que siga trillándose el camino para lograr que la República Dominicana pueda ser dotada de un sistema energético confiable, que el dominicano tenga la voluntad, el deseo y también, ¿por qué no?, la efectividad de pagar ese servicio eléctrico tal y como paga el servicio telefónico, que el que no puede tener un teléfono abierto, pues lo usa con la famosa tarjeta prepaga. Y eso es lo importante. Vamos a la pausa comercial y regreso de inmediato con más de Al Punto. Gracias. Gracias. Gracias.